...delicado. Bueno, uno es un banco, para el que no lo sepa, que ahora podéis poner cosas en contexto, después de lo que digan. Nosotros sí que detectamos, la verdad, que cada vez más un hartazo frente a la publicidad. De hecho, el 30% de nuestros nuevos clientes ya nacen como el interno de uso. En el proceso de alta, antes de conocernos, no sabes si le vamos a dar un coñazo, pero antes de conocernos, ya decir que no quiere recibir publicidad, sea la que sea, nos asociar a mí, que es estupenda, es divertida, siempre te aporta algo, y te digo verdad. Pero es el no por delante, ¿no? Y es el no por delante, el proceso de alta, requiere el web compact, rellena los datos, ve en la casilla y dice no. Entonces, bueno, para nosotros es una señal, es un 30%, casi un tercio de nuestros nuevos clientes no quiere recibir publicidad. Y dice mucho del estado un poco del arte en el que nos encontramos y que se ve en el vídeo. Sí, o sea, desde luego es un tema muy preocupante, en primer lugar para las agencias, desde lo que vivimos, ¿no? Es preocupante ya a veces, ya es antes, poder resolverlo. Yo creo que el tema del turismo cada vez tiene, bueno, a priori se podría pensar que tiene mucho que ver con los formatos, ¿no? Nosotros tenemos libertad, en la mayoría de las agencias, para proponer formatos. Pero creo que cada vez más gente pensamos que tiene mucho que ver con el contenido. O sea, sobre todo con las circunstancias en las que se muestran las, con lo que te estoy contando, con la propuesta de la pieza, ¿no? Evidentemente, no sé, cuando se empezaron a hacer cosas, por ejemplo, no sé, la pieza muy conocida de Tipex, ¿no? Evidentemente, utiliza el propio formato de YouTube y juega con él y tal, y te sorprende de una manera, ¿no? Evidentemente, la primera vez que no ves ese tipo de desabas de esa propuesta, aunque es ultraintrusiva, no molesta, no permites, ¿no? Claro, no sé por eso, por lo tanto, ya está bastante, pero a volver a verlo, a volver a ver lo mismo, es lo más intrusivo que hay. Bueno, es una reflexión, quiere decir, que depende mucho de las circunstancias de la pieza y de lo que te estoy proponiendo. No sé, piso mucho a Google Transfer, todos nosotros, como es una cosa fantástica, parece, bueno, por lo menos a mí me parece muy molesto, cuando has finalizado la descarga de publicidad, sin embargo, bueno, a todo nos molesta, nos molesta otras cosas. Luego está el tema de la reflexión, pues con esto podemos hablar, lo que te pasa es decir, pero, claro, el tema del paisaje publicitario, es decir, es que es curioso, ¿no?, que hay cosas que no se consideran intrusivas, o la mayoría de los usuarios no se consideran intrusivas, porque es que forman ya parte del paisaje, quiero decir, los varens es como que, tigirín, o sea, es intrusivo, tal, pero no, o sea, directamente estamos esperando, como uno decía, el diseño, ¿no?, el tema de los pre-rolls, por ejemplo, ahí, desde luego, no vale ni adaptar una creatividad a un pre-roll, tal cual está, un despojo, 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 un despojo. Es por eso, porque, a partir de todo, no sabemos, está ahí con nada, la crece, es el formato, y bueno. Yo creo que es un tema de percepciones, al final, un poco, cada usuario venía a contar lo mismo, aunque con variaciones, alguno decía, bueno, pues yo me trago el anuncio y lo entiendo, porque, hombre, me están dando un servicio, y no me importa, porque veo el anuncio, y ya no pasa nada lo veo. Aprodencia, a mí me parece un proyecto, yo creo que es un tema casi de gusto, es como si, y ahora hablando de una guñita de mi banco, algunos dirán, mira, este que es más gente, que aprovecha y vende su banco, y tú dirán, este que es sinvergüenza, que se está vendiendo el banco. Pues, es un poco lo mismo, yo creo que, con esto pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, estoy viendo un vídeo en YouTube, y el banner, no digo el pre-roll, digo, el banner que sale sobre el vídeo, me parece un coñazo. Casi consideramos ya YouTube como un servicio público, es como, ¿qué haces esto aquí? Y esto, pero es esto YouTube, es como que te molesta, es verdad, que además me estás tapando el vídeo. Pero sin embargo, estás viendo algo en MTV, un capítulo de lo que sea, y aceptas que haya un anuncio, porque, bueno, en MTV es un anuncio, no sé yo, creo que es un tema de las reflexiones. Nosotros, lo que tú decías, intentamos tratar al cliente con cuidado, bueno, lo decías tú, que es un tema muy sencillo para las marcas. Nosotros, cuando hacemos campaña de line, pues intentamos no ir al layer este que te destroza la página, a los splas que antes te entran a la portada del país o del mundo, te salta, tal. Necesitamos ir a formatos convencionales, integrados, y no nos funciona mal. Nuestra web, por ejemplo, a la publicidad es una opción, si entras en la home de uno en, no hay un banner ahí, claca, sino que es un desplegable, tú si quieres lo ves, si no quieres no lo ves. Intentamos ser respetuosos porque sabemos, o sea, primero porque lo percibimos de primera mano desde nuestros clientes. En el proceso de alza, como decía, por lo cual eso te hace reflexionar, oye, al final, somos una empresa de servicios, no estoy para estar dándote el rollo cuando vengas aquí a ver tu cuenta o hacer una transferencia, porque tú vienes a operar, no vienes a que yo te venda el depósito. Pero luego, bueno, es un tema, o sea, también podemos hacer un ejercicio de sinceridad extrema, que es todo, a ver, que hay que tratar con cuidado también, porque la industria en nuestra se sostiene también en un andamiaje delicado y que se cimienta precisamente, o sea, cuyos cimientos pueden peligrar por estos sistemas. O sea, quiero decir, que muchas veces nosotros somos plenamente, producimos piezas que sabemos que van para un par de medios, que es parte de este andamiaje, de esta industria, que sabemos que ya de por sí tiene este problema del inclusivo y de no tratar con delicadeza al usuario. Quiero decir, o sea, que yo creo que es un trabajo de todos, de todos los integrantes de este juego de la publicidad, empezando por las empresas de medios, o empezando con las agencias o por los clientes de algo mismo, replantear esto. Y es lo que digo que es peleagudo, porque evidentemente nosotros nos, yo creo que tenemos que estar por encima del negocio, de los formatos, o de los planes de medios, o de las propias campañas, de negocio de la comunicación, o de la publicidad, por encima de la comunicación, y nos ha tocado reivindicarnos constantemente, o sea, vivir en un estado de beta constante, y claro, yo sé que es fastidiado, porque muchas veces nos hemos encado a determinados formatos, o a determinadas maneras de creatividad, en el caso de la asistencia, y no debería ser así, porque muchas veces va en contra de este tema del inclusismo, que en aquello plazo, pues ocasiona bastante problemas, y eso es que ya está pasando con muchos formatos, o sea, estamos viendo como Facebook, ah, ahora Facebook va para, se va al garete, claro, o sea, pasó con MySpace, pasó con, quiero decir, o sea, que, bueno, no sé, llegar al tema del móvil, que antes hablábamos del tema del móvil, ahí es, yo pienso que es un soporte, bueno, es un aparato, en donde el inclusivo es mucho más personal, claro, es que es mucho más personal, es mucho más delicado. ¿Pero qué es para ti, el inclusivo en el móvil, que era un poco una de las preguntas que tenías, ¿para ti qué es inclusivo en el móvil? Personalmente, no un concepto, pero para ti, yo lo que te había pensado, porque para mí lo más inclusivo en el móvil que me puede pasar es, en tu caso, ¿eh? Bueno, esto es poco, a ver, yo lo que tengo claro es, por ejemplo, a mí no me molesta consultar a Qwether y considero lícito de publicidad, porque es una herramienta muy potente que casi consulto a diario y entiendo como usuario, no solo como profesional, sino como usuario, que es una aplicación gratuita y que no tengo que ver publicidad, ¿vale? Eso no significa que me guste, que esté de acuerdo con el formato publicitario que yo consumo en Agoboel, ¿vale? Yo creo que, creo que en este caso, por ejemplo, habría que ver plantear formato publicitario, porque yo no tengo la solución concreta, si procuramos que la agencia aporte soluciones concretas de formatos, sobre todo para que la publicidad, bueno, para evitar el inclusivo, que va más por el camino de contenidos, en este caso, de determinadas aplicaciones, en el caso del móvil, o sea, quiero decir, a cualquier compañía, ya sea Coca-Cola, Pepsi, Eutrina, en casos que hemos visto antes, le hubiera gustado inventarse el WhatsApp, y lo podían haber hecho. Claro, si no hay que ir tan lejos, en el resultado final es un poco lo que te decía, si tienes el apalabrado y lo puedes tener gratis, o lo puedes tener de pago, y dices, bueno, gratis, asumo que tengo que ver un banner en cada jugada. Ese problema, el problema creo que es que las compañías, o sea, y las agentes hablamos por detrás, de los soportes y de las propias piezas, lo que queremos es añadirles incluso un contenido publicitario, o sea, en el caso del móvil, lo que está claro que lo que hay que hacer es generar contenido, lo que pasa es que tenemos que estar ahí, o sea, siempre vamos a repolque, pero es mucho más interesante, y que una compañía invente un WhatsApp, o una aplicación para una terminal, una aérea, o para el tiempo, que no que se anuncie en una aplicación ya famosa, que es mucho más fácil, que lo haga así, pero es mucho más efectivo, es mucho más inclusivo. No sé, hay una... No sé, QuickServe, por ejemplo, tiene una aplicación, claro, equipar un móvil a la aplicación, una aplicación sobre el tiempo, que es tiempo meteorológico, pero que añades un punto, que es muy afín, que es el estado de las playas. Entonces, una aplicación que independiente de que sea surfero o no, es muy útil cuando vas en el turismo a una playa, porque te dice no solo el tiempo, sino el estado de la marea, cuándo es mejor ir a esa playa, si con marea alta o con marea baja, la velocidad del viento, la altura de las cosas, es decir, cosas que sin querer, aunque no sea surfero ni nada, ni que mueva eso dentro de ese mundo, la marca me está dando una utilidad, de una manera no intrusiva, sin todo lo contrario, o sea, como que forma parte del día a día de la gente, de una manera natural, porque no es lo que es la cara, y todo esto, o sea, forma parte del día a día de la gente, de una manera natural, y cada vez más todo lo que no sea eso, es intrusivo, es que es así. Yo no sé si alguno quiere contestar, pero a cuánta gente le molesta, por ejemplo, que te llamen al móvil, o que te manden un mensaje a las 8 de la mañana, ese tipo de cosas en el móvil, yo creo que son las que generan mucho rechazo, y eso también no me he tenido ningún en cuenta, eso no es lo que va a enseñar, o sea, claro, no ha salido en el vídeo, pero es por eso, porque en telemarketing es las cosas más agresivas que te pueden hacer en tu móvil, es que es intrusivo, es que no sabes si me pillan bien, me pillan mal, estoy dormido, estoy despierto, estoy trabajando, estoy en una reunión, y es lo más incómodo que te puede pasar, un mensaje a ciertas horas, pues puede ser lo mismo, un mensaje a las 8 de la mañana, pues hay gente que se despierta más tarde, más pronto, nosotros hemos pasado por esos, o sea, nosotros hemos pecado ahí, hemos caído en nuestros fallos, y vas aprendiendo, y los clientes te lo dicen, nosotros atendemos a clientes también en redes sociales, y nos lo dicen, oye, y no mandes mensajes, o mensajes, pero bueno, emails a las 8 y media de la mañana, porque yo tengo la verdadera encendida, y yo lo agradezco, y cambio los mensajes, y lo pongo a las 9 y media, a las 10, a mí me da igual, probablemente, porque es un email, o sea, me va a salir tarde o temprano, si no lo borrarás, pero joder, si tengo esa, perdón, no está, por final, estamos de familia, estamos de la publicidad, que, eso, que, perdí el hilo, pero, todo lo que nos va a ver, pues no, pero, o sea, yo creo que, no se ha mencionado, pero todo el mundo sabe lo que es intrusismo, y si alguien te lo hace, es consciente de que lo está haciendo, no, o sea, es un tema que, no, bueno, a ver si cual, este no había caído, pues lo sabe, sí. Bueno, y claro, la que da a los consumidores, de hecho, estamos repitiendo, al final, todos estamos llegando a la reunión de los músicos, si está ligado la publicidad, un contenido interesante, lo permitimos, nos arreglamos, eso es un public, y en el caso que viene, este no está así, como hemos hablado, los formatos, y también lo estamos diciendo, se me lo he lavado a los formatos, los consumidores, igual, nos están hablando, de las piezas que aparecen delante, que me obligan, tal, estas, tal, 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 pero, joder, es mucho más complicado, claro, viene Trina, consigue Adobe, consigue no sé qué, está estupendo, pero vete a un banco, y además un banco, nosotros, por lo que tenemos a un grupo de UBA, vete a un banco, un grupo de UBA, y potencia este tipo de cosas, y lo vamos haciendo, porque hemos tenido nuestra campañita, con Inke, casi, y ha sido muy viral, etc., para que se le hacen cosas, pero, claro, hay anunciantes que lo tienen más fácil, más fácil que otros. Desde luego, el tema del general Pondrío es muy delicado, es muy difícil, bastante caro, y es delicado, como todos, todas las marcas, además tienen la misma habilidad, para poder generar el uso, desde luego. Yo creo que la clave es, resultar natural, es muy difícil eso, pero, como que la gente, cuando vea lo que has hecho, o lo que has hecho, lo acepte, incluso, lo ideal no es lo acepte, ya como intercambio, antes he dicho, que también, bueno, también puede ser, o sea, si yo tengo gratis un beneficio, pues, como que considero justo, pues, ver publicidad, yo creo que aquí, más allá, que hay veces considerarlo, pues, poder consumirlo, de manera natural, porque, realmente, porque eso es el ideal, lógicamente, eso es un, es difícil, es más, yo creo que está más caro, o sea, por eso hay que estar reivindándose, constantemente, ¿no? Es por todo los formatos, y lo que conlleva, muchas cosas, ¿no? Hay que plantearse, pues, hasta maneras de, hasta casi modelos de negocio, de las propias agencias, de los propios soportes, de las propias agencias de medios. Como agencia, por ejemplo, si os llega un briefing de anuncios, y tal, y tenéis una campanilla online, está plagada de, lo que ya se predistruye la página, tal, en el fondo, es como una oportunidad, para luciros relativamente, faltaría un poco aquí, por la opinión de los medios, porque nos pueden decir que tal funcionan esos formatos, respecto a formatos convencionales, y tal, pero para una agencia, de fondo, es la oportunidad de lucir, si es una campaña online, sin embargo, porque estamos hablando aquí un poco, es casi, bueno, sé que voy a generar, cierto rechazo, aunque por otro lado, voy a decir, que si estuviera aquí en los medios, diría, bueno, porque genera branding, genera branding, genera un mayor que instrumento, pero, yo creo, bueno, bueno, nuestra herramienta de la agencia, es que, bueno, la sensación también es que estamos en un, bueno, es un 50-50, nosotros tenemos un cliente, pues en emergencia, de ING, y por supuesto, ellos tienen resultados, como tenéis vosotros, de efectividad de banners, pero vamos, con una medición, muy rigurosa, muy rigurosa, lo que pasa es que eso no quiere decir, que determinada, muy rigurosa, y con unos resultados muy óptimos, para ciertos aspectos, ¿no?, pues para, para nosotros, nuestra compañía de respuesta directa, pues para ciertos productos, cierto, un área de su negocio, es muy incentivo, sigue siendo, ¿no?, pues incontado, pero también es verdad, que al mismo tiempo, vamos explorando otros formatos, nosotros, y el resto de las agencias que trabajan con ellos, que van más en la línea, de no intrusismo, y de generación de contenidos, claro, normalmente, entras por la parte de imagen, de marca, o sea, la parte, campañas que no, no de respuesta directa, pero, claro, no tanto del producto, porque poco a poco, por ahí, pues ahora, es una cuestión de equilibrio, si tampoco vamos a ver con las vestiduras, decir, ahora, todas las plazas, nos hagan un contenido, un poco nuevo, no es así, porque debería, dejaría de ser, relegable, justamente, y además es imposible, y no es natural, y sería artificial, pero, bueno, no queríamos, es una cuestión de equilibrio, si de, de generación de formatos, por un lado, y de, y de generación, de nuevos contenidos, nuevas, nuevas campañas, que resulten interesantes, por lo que sea, o sea, y las primeras campañas, que se hicieron en, Facebook, o sea, bueno, que eran grandes, campañas, y todo, o sea, ese tipo de campañas, claro, contaban con el efecto sorpresa, y el efecto, o sea, la novedad, y la reinvención, la reinvención de formatos, claro, lo mismo con el P, y la Twitter, o sea, o sea, eso es que se gasta una velocidad tremenda, ¿no? Y ahora ya se considera el inclusivo, o el objeto, con lo que ganan, En serio, el uso del mismo formato, vamos, o sea, vamos a ver si hay alguna pregunta del público, que quiera, que quiera contrarlo, Jaime Morciquiero, respecto al tema que hemos estado viendo, el tema del inclusivo, que ha generado mucha polémica, y también porque es un tema súper delicado, claro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Uruguay, yo tengo aquí siempre que ver este tipo de cosas, es como una especie de debate, porque una cosa es lo que dicen los usuarios, y otra algo muy diferente son los resultados, como en ese caso un informe de campaña, luego el dato es de, el odiado, el click through rate, y tal, y las campañas normalmente funcionan. Yo creo que ahora mismo, a nivel de medios, donde creo que debemos tender, es a la parte más tecnológica, ¿no? Opciones de retargeting, opciones de comportamiento, o sea, pillar al usuario, en ese momento, en el que tiene que ver la publicidad, no sé si eso ha pasado a vosotros, pero te vas a comprar un coche, y de repente estás todo el día viendo coches, y siempre te suelta, ves campañas y demás, entonces yo, yo soy un defensor de la publicidad, y, y creo que lo que hay que hacer es, intentar coger al usuario en su momento, o sea, no matar bosques de cartonazos, y en la parte de contenido estoy de acuerdo, pero muchas veces, en todas las agencias, nos ha pasado que vos he dado un contenido maravilloso, unas aplicaciones de sus ventas, pero si no le das algo de promoción, si no entiendes la lecha, no tienes nada que hacer. Entonces, yo creo que al usuario, hay que mirar lo que dice, hay que estar atento, pero de verdad que luego, no tiene nada que ver, porque los reportes, y los informes de campañas, o sea, la buena publicidad, tecnológicamente, esa creo que funciona. Y bueno, era una reflexión, así que era una pregunta. Hola, yo quiero seguir un poco con tu reflexión, porque yo estoy completamente a lo que digo. Yo creo que ahora mismo hay herramientas, se van a llegar más herramientas al mercado, que te permiten realmente, analizar la necesidad de tu usuario, y a partir de ahí, impactarle. Impactarle donde vaya, en el siguiente paso. Yo sí, lo compro siempre. Pero eso ya, cuando hay interés, perdido, para mí en el cuello de la orella, perdón, perdón, pero es que, fíjate que formado de impactarle, que parece que le estamos diciendo al año, o sea, yo creo que es ahí donde, independientemente de la potencia, las más herramientas que fueras están, y que tenemos que abusar, porque en estas dudas, es que es ahí donde hay que parar a reflexionarse, es decir, pues es que, y por supuesto, yo estoy de acuerdo, que es una cuestión de equilibrio, o sea, no es cuestión de explicar, que coge un contenido de la leche, y tengo que hacer, tengo que hacer que la gente se entere, y luego suma. Pero yo creo que es en ese punto, donde cabe reflexionar, es decir, esa manera de impactar, en ser donde... De hecho, ahí donde yo pienso que la publicidad tiene que ser muy personalizada, es decir, en función de cómo entran, en mi página, y donde entren, así yo le tengo que ofrecer, tanto de que tú. Eso, con respecto a tu reflexión. Pero hay una parte, como decía, para mí, eso ya ha entrado en el embudo, por así decirlo, pero hay una parte anterior, que es la parte de cómo les llamo la atención. Y ahí es donde yo creo, me gustaría saber un poco, sobre todo, cuál es la opinión de los dos, La agencia me interesa mucho, y el cliente también. ¿De qué manera el vídeo está ganando? ¿Qué opináis de la intrusión, del pre-roll? ¿Dónde utilizaríais el vídeo? ¿Dónde se van a quedar las creatividades de los banners, estas planas que van pasando? Bueno, yo creo que, es evidente que, conforme la tecnología lo ha permitido, la edición de piezas, contenido, en el mismo programa, audiovisual, bueno, se ha habido una objeto, igual que visual, hace unos años, es que no era posible, tener vídeo con streaming, con cierta cantidad, y ahora ya es posible, lo podemos consumir, y tenemos muchas herramientas, que nos permiten servirlo, y además, por lo cual, eso a mí me parece, que era posible, y así está, porque es innegable, es un contenido, o sea, contenido visual, es lo que más fácil se consume, contenido pasivo, que me dicen, lo doy, pero consumo. Yo creo que ahora estamos en el punto de, no olvidarnos, de la potencia, de todo lo que hemos explorado, años atrás, más de diez años, explorando lo que es la interactividad, o las sensaciones, porque es que es ahora, cuando tenemos, realmente, la tecnología y las herramientas, para poder un libro, para no ver las cosas pixeladas, o no tener que andar con dibujitos, o con historia, es ahora, hace dos años, prácticamente hasta ahora, no hemos podido, aplicar interactividad, a formatos audiovisuales, con la misma calidad, que voy al cine, y consumo contenido en el cine, o en mi consola, poder generar contenido, piezas publicitariadas, con la misma calidad de producción. Entonces, eso, me lleva a decir, que es evidente, que los formatos de vídeo, iban a tener un subidón tremendo. Si nos, entramos en los banners, en la pantalla de display, en la pantalla de display, en todos los formatos, que eso, me parece que vale, es una palabra más despectiva, yo sinceramente pienso, que ahora mismo, no, las agencias, no estamos preparados, para generar, todo el contenido, necesario, o adaptar el contenido, o todas las piezas, de una campaña, para aprovechar los recursos, que nos permiten, los nuevos formatos, es decir, cuesta muchísimo, dedicarle el tiempo, que merece, una pieza, por ejemplo, más que de Youtube, como puede ser, un ángel, o bueno, ¿vale? No, creo que ha sido una marca, no me puso por ahí, pero, dedicarle el tiempo, necesario, a la producción, de esa pieza, que solo va a estar un día, por favor, un montón de gente, que tiene unas posibilidades tremendas, de interacción, tal, requiere un esfuerzo, de producción, enorme, que muchas veces, la propia dinámica, de producción, de la propia industria, digo, el tiempo con el que te dan, el plan de medios, el tiempo que tienes para pensar, esa idea, ya no te permite, ni más, nosotros en la agencia, todas las agencias, procuramos hacerlo, pero muchas veces, te das cuenta, joder, se nos ha impuesto, un formato, por un lado, y no tengo recursos, para rellenarlo, siquiera, o a veces, tengo los recursos, y lo que lo tengo es el tiempo, para poder aprovecharlo, muchas veces, oye, pues se nota, yo creo que dedicar a los clientes, necesitamos más coordinación, para poder explotar eso, y muchas veces, sino tirar dinero, en formatos a la agencia, yo entiendo que esto es pellaburro, y los formatos, si se ofrece un formato, y un cliente los compra, una agencia de agencia, requiere, que la agencia pueda dedicar, los recursos, la agencia, el de todos, los recursos necesarios, explotáis, en forma de al máximo, y lo que tengo claro, es que un pre-roll, un vídeo, hecho ad hoc, para un pre-roll, no funciona, y en mil veces mejor, que un esforco, nada más, metido ahí, ya casco gorro, con quien dice, vamos, hacer un 20 ahí, para meter un pre-roll, que con unas carteras, de cierre, para la televisión, ahora, adaptar contenido, rodado en cartel, a un formato, desde 150, requiere hacer carteras, requiere bastante trabajo, y no lo digo como excusa, lo digo como reflexión, de cara a todos los jugadores, de una campaña, de una campaña. Muchas gracias, muchas gracias, que ya estáis, una pregunta,